Muy buenas tardes, estamos en la edición número 217 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando en esta tarde por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva Tus Sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter tenemos dos cuentas, arroba clares-anahuac y arroba frs-anahuac, y por Facebook todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y pues bueno, les da la bienvenida el día de hoy, Lorena Miranda Navarro, y la verdad es que el día de hoy estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes, porque estaremos hablando de un tema muy importante, creo yo, que es el impacto ambiental en la industria de la carne y sus derivados en el planeta. Y es que pues bueno, como ustedes saben, y hemos tocado este tema también en otros programas, pues la verdad es que tenemos hechos geopolíticos, empresariales y sociales, que pues bueno, nos manifiestan que hablar de cambio climático es hablar de nuestro presente, porque el cambio climático sí existe y es real. Y para, digamos, cambiar un poco la dinámica del programa del día de hoy, ya sé que ya estamos terminando el año, y la verdad es que estoy muy contenta de que pues me hayan seguido por todo este año, yo sé que hay personas que cada jueves se conectan, y la verdad les agradezco muchísimo, pero para cambiar un poco la metodología que llevamos en cada programa, pues fíjense que el día de hoy me acompañan Pamela Miranda y César Arellano, quienes los invité porque vamos a platicar sobre una, no es serie, sino más bien un, ¿qué será César? Un documental, ¿verdad? Un documental que se llama Chaos Spiders, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Ok, y pues bueno, fíjense que en este documental lo que nos dice que es necesario una postura, o bueno, mantienen así como que una postura un poco radical para poder hacer la diferencia entre cómo se está cambiando el mundo, hablando de cambio climático, pero ellos también nos hablan sobre la agricultura y sobre la carne, digamos cómo llegamos a ella, pero de manera sustentable, y entonces la verdad es que invité a César, invité a Pamela porque este César se dedica a las comunicaciones, ahorita vamos a decirle que se presente, y Pamela se dedica a las finanzas, entonces la verdad es que tenemos aquí dos posturas súper interesantes, y pues bueno, como ustedes saben, yo estoy por parte de la responsabilidad social, y pues bueno, el mundo está cambiando, y hoy en día es más fácil acceder a información y alternativas, pues digamos así, sustentables o sostenibles, y no dejamos de vivir en una sociedad de consumo, conocida por manipular o guiar las decisiones de las personas, pero bueno, no les voy a decir más, entonces sin más preámbulos les doy la bienvenida a César y a Pamela, entonces, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que Pamela se cortó un poquito, se está cortando un poquito su internet, pero bueno. ¿Para qué me lo enviando? Ajá. Se cortó un poquito el internet, pero bueno, Pamela, lo que se restablece un poquito, o bueno, les platico un poquito sobre ella, ella es egresada de la maestría en finanzas de aquí de la Universidad de Anáhuac, y pues bueno, contenta de que participe el día de hoy con nosotros. Y César, si te quieres presentar. Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias por invitarme. Pues la verdad es que soy César Arrellano, soy también egresado de la maestría de responsabilidad social de primera generación, hace ya algunos ayeres, y estudié comunicación, y me dedico a tener una productor en temas de comunicación, hacemos producción de contenido multimedia, ¿no? Video y fotografía. Y el acercarse a la comunicación, bueno, acercarse al mundo desde la comunicación con una visión de responsabilidad social es muy interesante. Parte de lo que creo que estamos platicando es justamente cómo este documental, que aparte es un documental hecho por Leonardo DiCaprio, es muy interesante, o sea, es gente que sabe hacer contenido y que se ha preocupado, ya tiene por ahí una fibra ahí social muy interesante, y es la que hoy nos presentan a través del documental, ¿no? Es un documental, como decías, que plantea una realidad muy real, muy presente, y bueno, no sé si ahorita vamos comenzando a hablar de lo que pasa en el documental, ¿no? De este joven que de chico, como a todos, le decía, ¿no? Que había un tema de cambio climático y que vivía un mundo muy complicado y que estamos... Y a mí me tocó hace años, ¿no? Hablar de los hoyos de ozono y que había que dejar los desodorantes, había que dejar muchas cosas, y que ahí en ese consumo había una gran cosa que estaba contribuyendo al cambio, ¿no? Y a estos grados que estaban subiendo en el clima, y hablaba también en el documental de cómo este joven, cuando se enteró de este tema, decidió, como todos le decían, pues que había que bajar, reducir el consumo de gasolina y bañarse menos, ¿no? Y cómo planteaba este chico del documental que si dejaba de usar carro y usaba bicicleta, pues era más sostenible, que si dejaba de tomar duchas largas y tomaba duchas más cortas, iba a ser más sostenible, y entonces poco a poco se iba a revertir esto que estaba pasando, ¿no? Si cada quien desde esa trincha tomaba estos muchos... Consejos, ¿no? Consejos, ¿no? En muchas de las ocasiones sucede eso, o digo, no sé si te pasa, digo, ya regresó Pame, creo que ahora sí nos escuchas, Pame. Sí, ya nos escucho súper bien. Sí. Es que te estabas cortando un poco lo que comenté, que estás como egresada de la maestra en finanzas, y pues bueno, agradecerte que estás el día de hoy con nosotros en el programa. No sé si quieras comentar algo más sobre ti. No, no, como soy regresada de la maestría en finanzas y me dedico a la parte de riesgos financieros en un banco, ¿no? Entonces, desde esa parte de riesgos, realmente pues lo que tiende el sistema financiero o el sector financiero como gremio, pues es un poco incorporar todo este tema de la sostenibilidad, ¿no? De hecho, acabo de hacer un curso hace un par de días, entonces creo que estoy muy interesada en el tema, y la verdad es que sí, tengo incluso la inquietud de ver si puedo estudiar algo relacionado a, pues porque todo tiende hacia ese tema, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecida de compartir este tema con ustedes, y pues de aquí, pues comentarlo también con otras personas que ya hayan tenido oportunidad de ver el documental, ¿no? Muchas gracias. Así es. Y bueno, César, lo que comentaba es que es egresado también de la Facultad de Responsabilidad Social, en breve ya lo llamaremos maestro, ¿verdad, César? Ya, pronto. Ya, ya. Pues bueno, justo, justo, Pame, estábamos empezando a comentar que el documental, lo que nos muestra es que en muchas de las ocasiones tenemos, o nosotros creemos que nuestras actividades que hacemos, que nuestros hábitos, pues están abonando en este, en eso que nos dicen. ¿no? El cambio, exacto, en el cambio, en la reducción, para que abone al cambio climático, pero en muchas de las ocasiones no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, está mal, sin embargo, yo lo que les podría decir es todo suma, y así sea poco, y digamos, este, como tú comentabas, ¿no? Este, César, que si me baño en menos de cinco minutos, que si uso la bicicleta, que varias de las actividades que mencionaste ahorita, créanme que todo suma, sin embargo, hay cifras en este documental que digo, no las tengo aquí, no me las aprendí de memoria, pero si ustedes vieran este documental, pues la verdad es que a mí me dejó con el ojo cuadrado, no sé, ¿qué piensen ustedes? Totalmente, yo, fíjate que a mí en particular, o sea, el escuchar desde el inicio, ¿no? Que la crianza animal contamina 86 veces más que el transporte por sí solo, o sea, capta tu atención desde el inicio, ¿no? Entonces, atrapa esa atención y lo sigues viendo porque te empiezas a replantear que todo lo que crees como cierto o lo que nos hacen creer, ¿no? Es que los factores contaminantes son otros, o sea, yo, del sistema financiero, ¿no? Tienden a decir, ya no queremos emisiones de carbono, nos vamos a salir de todo lo que sea oil and gas, y cuando yo escucho que la crianza animal es lo que más contamina, o sea, creo que estamos yendo o todos nuestros esfuerzos van enfocados al lado incorrecto, ¿no? No sé. Yo creo que, a ver, es un tema como muy genuino y lo platicabas tú de cómo, pues, hay una inquietud generalizada, ¿no? Yo diría que los jóvenes y los niños todavía más de hacer algo por el cambio climático. Algo está pasando y al menos ese primer cuestionamiento, esa primera inquietud ya es algo más, pues, más completo. Ya creo que toda la gente tenemos esa inquietud de una u otra manera, ¿no? Y lo que plantea un poco el documental es, de repente nos hemos enfocado y se ha enfocado el mundo en decir que sí se reduce el uso de carro, sí se reduce el consumo, sí se hace más caminatas, ¿no? Ahí hay una gran solución y se me hace muy interesante como otra de las cosas que plantea el documental y es un documental que decíamos muy bien hecho porque está hecho por gente que ha hecho DiCaprio, hace cine y ha hecho cosas muy interesantes a nivel de cine, entonces, está bien llevado la narrativa y la investigación es muy interesante y este joven va y pregunta en diferentes ONGs, o sea, gente que se supone que está alineada, ¿no? Alineada al combate al cambio climático, alineada al cuidado de la FAV, o sea, si hay gente que está cuidando la selva del Amazonas y de repente hay información que no se está dando, ¿no? Entonces, creo que el abrir la ventana me parece una de las cosas más importantes que a mí me deja el documental, ¿no? Abrir una ventana donde te puedas asomar y ver que, como dice Lore, lo que se está comenzando a hacer, lo que se ha hecho, no está mal, ¿no? O sea, reducir el consumo de todas estas cosas no está mal, sin embargo, parece que no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Así es, a mí también me llamó muchísimo la atención que, pues, no solamente se trata de la explotación animal, sino también de la explotación de la tierra, ¿no? Como los dos comentan, de la destrucción de las selvas y bosques que están acabando, pues, con ecosistemas totalmente enteros, ¿no? Como dice Pam, en muchas de las ocasiones vemos este pedacito y decimos, no, ya eso está devastando, pero luego, ahora sí que jalas la hebra y te empiezas a encontrar con temas que la verdad es que se están acabando ecosistemas enteros y la verdad es que al final del camino quienes nos estamos haciendo daño, pues, somos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a una pausa y la verdad es que hay una frase del documental que a mí me llamó muchísimo la atención que dice, lo más importante de la sostenibilidad es la rentabilidad, entonces, no se vayan, vamos a regresar con esta frase, a ver qué dicen nuestros invitados, no se vayan, regresamos. Bueno, pues, estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo y el día de hoy ya estamos platicando con Pamela Miranda y César Arellano sobre el documental Cause Paracy, ojalá lo puedan ver, está en una de las plataformas muy importantes que hay hoy en día y pues ojalá sea en el tiempo dura más o menos como hora y media, ¿verdad chicos? Y pues bueno, antes de irnos a la corte estábamos platicando cómo podemos apreciar hoy en día que las variables climáticas pues toman mayor relevancia, ¿no? Ya que estas influyen pues totalmente en los procesos operacionales y en las tomas de decisión, déjenme decirlo así, a mediano y largo plazo, obviamente buscando pues una sostenibilidad, y pues alinear todas estas variables en los procesos pues no es un reto menor, ¿no? Ya que generan, como decíamos, riesgos y pues bueno, aquí tenemos a alguien que trabaja en riesgos y pues bueno, antes de irnos al corte, yo les decía que me llamó mucho la atención la frase del documental que decía lo más importante de la sostenibilidad es la rentabilidad. ¿Ustedes qué piensan de esto? A ver, aquí. ¿Quieres empezar tú, Súper? No, primero. Bueno, pues yo creo, o sea, creo que la sostenibilidad en cualquier industria debe implicar en primera medida pues como la satisfacción de las necesidades de un cliente, además, ¿no? O sea, pero es como garantizar el equilibrio entre las tres cosas que los tres pilares, ¿no? Que es la parte económica, pues lo social y lo ambiental, ¿no? Obviamente, decimos como la parte social pues es el impacto de las personas con las que se relacionan. Yo lo veo mucho en la parte de riesgos y esto no tiene nada que ver con la parte financiera, ¿no? El riesgo reputacional de una empresa pues se basa mucho en la conexión que tienes con el consumidor hoy en día, ¿no? Hoy en día las ventas incrementan por el tema de la experiencia que tiene un cliente con una empresa, ¿no? O sea, es como siempre que vas a comprar algo ves los comentarios o preguntas de la gente que ya viste que adquirió algún producto como para saber esa parte, ¿no? Entonces, eso de lo social yo creo que la sostenibilidad va de la mano con la parte, la conexión con el consumidor, ¿no? Eso por temas sociales. La parte económica pues eso no hay mucho que decir, ¿no? O sea, es como lo que sí monetizas o la parte tangible, ¿no? Y la parte ambiental es cómo gestiona los recursos, ¿no? O sea, cómo gestiona los recursos y la huella en el medio ambiente en la entidad, ¿no? Entonces, yo creo que la sostenibilidad como les decía en cualquier industria pues primero es la satisfacción de las necesidades de un cliente pero conectando con esto y si logras ese equilibrio entre los tres pues la empresa se reduce o bueno, se traduce en que es rentable, ¿no? O sea, no comprometerías en gran medida ninguno de los recursos y si cumples con esta parte del equilibrio entre los tres pilares definitivamente eres rentable, ¿no? Entonces, yo sí creo que la sostenibilidad va de la mano con la rentabilidad, ¿no? Ok, ok, tú estás de acuerdo. Sin embargo, yo en el documental lo que sentía que se refería a esta persona es la sostenibilidad es la rentabilidad pero así como le vi la cara era la rentabilidad financiera. Entonces, digo, no sé si te acuerdas de esta escena, este César. No, la verdad es que, a ver, a mí me parece que tiene que haber un tema de equilibrio. No creo que la gente lo esté buscando. O sea, las empresas realmente más bien buscan el tema del crecimiento pues de entrada financiero. Creo que la parte o por lo que entraron la mayoría de las empresas al tema social fue por un tema aparentemente de conciencia pero al final también un poco de moda, ¿no? y creo que ahí es cuando comienza a perder un poco de realismo el impacto que se quiere hacer porque si se quisiera hacer más impacto efectivamente se volverán a ver otros índices de lo que está pasando, ¿no? O sea, a ver, una gente que se dedica a todo el tema ganadero pues es su rentabilidad no está viendo cuánto, cuánta agua tiene que comer tomar sus vacas y cuánto tiene que pastar y cuánto a ellos les interesa hacer más carne. Por más sostenibles que quieran ser su negocio está en otro lado y no lo van a dejar de ver para que ellos sigan creciendo y existiendo inclusive es bueno tiremos más hectáreas que es lo que plantea el documental tiremos más hectáreas de selva para poder hacer más plantillos para que las vacas estén para que coman y para que tengamos más carne y entonces y ahí lo orienta lo que está pasando en el mundo real el crecimiento de la población en el mundo con un consumo normal de carne está requiriendo una demanda de más de más ganado de más gallinas de más conejos de más lo que quieran cualquier tipo de carne así es y bueno coincido estamos en otro lado coincido totalmente con los dos porque pues bueno en cierta manera dice la sostenibilidad pues sí va de la mano de la rentabilidad por esto que nos explicaba va ahí lo social lo económico lo ambiental y si tenemos estas tres o la triple línea base que marca la responsabilidad social seguro vamos a tener perdóname rentabilidad y coincido contigo también César en el documental pues obviamente a quien se les va a hacer estas entrevistas pues es a la gente que se dedica a tener este ganado y pues obviamente te dice entre más se venda pues obviamente más rentabilidad voy a tener sin embargo la verdad es que esos números las estadísticas que marca ahí el documental la verdad es que te dejan frío ¿no? no sé qué opinen ustedes de estas cifras que se describen en el documental o sea como les comento no las tengo aquí este a la mano no me las aprendí de memoria porque de verdad me quedé fría o sea cuando ojalá tengan oportunidad radioescuchas de ver este documental y la verdad es que vemos como las estadísticas de no sé ciertas exacto de ciertas actividades que nosotros tenemos están así comparadas así de este tamaño para quien nos esté viendo en Facebook y en YouTube Live pues va a ver así la comparación que yo estoy haciendo con mis manos en lo que pues obviamente lo que es el tema de bueno ellos le llaman ¿no? de hecho una ¿cómo se llama? el tema sostenible agrícola sostenible y también el tema de este no de la carne sino ¿cómo le llaman ahí en el documental? la parte ganadera la parte de consumo la parte ganadera sustentable ¿no? a mí también lo que me llama mucho la atención es que en el documental ellos van a una graja que en teoría se dice sustentable ¿no? y cuando llegan con estas personas se dan cuenta de que pues la verdad es que solamente tienen el nombre ¿no? no sé si se acuerdan también de esta parte un poco la moda ¿no? un poco la visión de que si dijimos que somos responsables y le ponemos un sello entonces ya la gente nos va a consumir y va a creer que así sea responsable y sustentable pero a ver para la gente que nos escucha estamos hablando de que el consumo de emisiones de un auto y lo que genera puede ser vamos a poner de cinco y lo que se genera de emisiones cuando estamos teniendo un filete en nuestra casa implica el espacio que tuvo que tener esa bonita vaca que son preciosas con sus manchitas el impacto que tiene que tener para poder tomar la cantidad de agua para que esa vaca crezca el impacto que tiene que tener para que tome y pueda pastar entonces resulta que lo que genera lo que tiene que generarse de emisiones para que nos llegue un filete puede ser de veinte veces lo que estamos generando por el uso del carne o sea si es mucho más violento digamos disruptivo e invasivo el poder tener un filete en casa o cualquier trazo de carne porque requiere un gran desarrollo uso de recursos naturales que lo que consumimos entonces el planteamiento del documental es real es un planteamiento real que nos lleva a pensar qué estamos haciendo bien o cómo podríamos hacerlo mejor si hay otro camino ya llegaremos a la parte final pero de conclusión yo creo que eso lo primero es que no nos hemos dado cuenta yo no lo sabía no sé si hoy voy a ser vegano o vivo no tengo ni idea pero lo que sé es que no sabía el impacto que tiene un taco de arrachera en mi mesa una hamburguesa una hamburguesa todo lo que tiene que pasar cuántos animales tiene que haber primero en proceso de crianza de desarrollo de alimentación para que luego pueda llegar un pedazo 600 gramos en la bolsa de arrachera no sé si tú anotaste ahí cuánto se necesita para tener nosotros una hamburguesa en la mesa sí justo eso les iba a decir son 660 galones de agua para poder tener la hamburguesa que son 200 gramos hoy en día con la información que tienes ahora después de ver el documental no vas a poder dejar de pensar en eso cada vez que veas la hamburguesa vas a pensar cuánta agua yo nunca he visto 660 galones de agua juntos no sé y además sí y si eres de los que solemos multiplicar todo para dimensionar un impacto te cambia la forma en la que ves tu entorno ya empiezas a pensar y dices no bueno casi 2000 litros de agua casi 2000 litros de agua 1980 por ahí más o menos para una hamburguesa a ver yo sabía que para hacer una chela eran como 20 es más sustentable no es que el impacto que tienes es grandísimo grandísimo pero sobre todo no lo vemos no lo vemos si creemos que como decía el planteamiento inicial del documental que con lo que hacemos bueno me voy caminando a la tienda o uso la bicicleta o me baño más rápido es suficiente creo que creo que aquí el reto es y bueno este espacio que se está abriendo para poder platicar este tipo de documentos documentales espacios es muy importante porque creo que lo primero para poder comenzar a hacer un cambio más con mayor impacto es una ventana más real de lo que estamos queriendo hacer y de lo que estamos haciendo así es totalmente oye y qué piensas tú este digamos al ver tú el documental si te convertirías en vegano porque o sea creo que al final del camino ya se desvirtuó un poco el documental desde mi punto de vista porque digo este o sea si está bien estas estadísticas y algo que también a mí me me impactó muchísimo es cuando dicen bueno y si los lunes dejo de comer carne dicen pues bueno no nada más es como si le echaras una aspirina ¿no? porque todos los otros días o sea seis días más estarías haciendo lo mismo ¿no? entonces ya la última parte del documental pues la verdad es que yo digo yo no estoy segura si si yo me volvería vegana no sé ustedes a ver yo yo a ver yo de entrada no creo que pudiera o sea creo que creo que en épocas de navidad hay que bajarle a muchas cosas pero no sé si me volvería no este no creo que creo que el tema no va por ahí creo que no puede ser radical en nada porque entonces si consumimos pescado impactaríamos de otra manera el océano si consumimos pocas lechugas impactaríamos de otra manera la parte agrícola creo que el tema no se trata de balancearlo o sea de dar una vuelta de balanza a otro lado totalmente ¿no? si todos hicieran lo mismo ¿dónde? o sea ¿qué haríamos con los animales? los mandamos al espacio y entonces ya para que no consuman nuestro pasto de nuestra bonita selva no sé si es por ahí hoy hoy te decía yo no sé si tengo la respuesta creo que tengo más preguntas que respuestas en este momento sobre cómo poder ser más sustentable ¿no? y eso implica cómo eres más sustentable tú y cómo comunicas a los demás para poder caminar sin sumar esfuerzos ¿no? pero creo que creo que la la mayor riqueza va a estar en abrir ojos y y hacernos más consciente de lo que estamos logrando lo que está pasando con nuestro día a día así es tú ¿qué piensas? sí yo comparto o sea creo que además lo que decían también en el documental ¿no? la proteína que tiene la carne o sea no la recibes de otros alimentos ¿no? o sea que finalmente te van a decir pues obviamente yo respeto siempre las opiniones de los demás pero en el tema de convertirme o no a ser vegana híjole yo no podría o sea tengo una alimentación desde que tengo eso de razón en incluir carne ¿no? por un tema de salud a lo mejor este año este no sé como sí incluir más pescado o sea he comido más pescado que carne pero como dice César o sea volvemos al mismo tema ¿no? es como dejas de comer carne roja y entonces empiezas a consumir pescado y lo dicen en el mismo documental tocan un tema de la pesca sustentable y que si esto o sea también ese ecosistema se está erosionando por toda la pesca que existe ¿no? y o sea no sé yo tampoco creo que ese sea como la solución ¿no? como dice César tengo más preguntas que respuestas pero empiezas a decir bueno si soy vegano si me compro un coche eléctrico si hubiera paneles solares aquí en México por lo menos o sea tratas de pensar ¿no? ¿cómo puedo yo contribuir a ese cambio? no sé yo creo que no podría dejar de consumir animales en general pensamos mucho en la carne y en las vacas ¿no? pero en sí todos los animales no podría o sea incluso el queso o sea yo amo el queso no podría dejar de consumir reducirlo sí pero eliminarlo de mi dieta finalmente creo que no podría sí yo creo que esta parte donde donde te llevas al extremo en una situación como esta y decir bueno habría que ser radical hacer una vuelta de timón al 100 creo que no no puede ser o sea el crecimiento poblacional va ¿no? ascendiendo ya somos no recuerdo más de 180 millones ¿no? o sea somos 8000 no tengo el número ahorita a la mano pero somos miles de millones de personas ¿no? y este digo no sé el planeta como no se cae a algún lugar porque somos mucha gente ya viviendo y el consumo es todo el tiempo todo el tiempo es energía todo el tiempo es agua todo el tiempo es consumo de animales ¿no? digo o de hortalizas o lechugas de lo que quieras pero es consumo así es yo creo que perdón que te que te interrumpa César pero la verdad me estoy divirtiendo mucho en este programa recuerden que hoy estamos platicando con César Arellano y Pamela Miranda y pues bueno es evidente que el documental pues pretende dejarnos en claro que no es sostenible seguir consumiendo productos derivados de los animales ¿no? definitivamente no de la manera en la que lo hemos venido haciendo pero yo creo que faltó también la otra parte ¿no? faltó recordar que pues no sea que las vacas son más que leche y carne ¿no? pues todo ello que se deriva de ellos pues a nosotros nos sirve como alimento somos tan hábiles los humanos que lo procesamos y usamos todo todo lo que lo que tiene la vaca ¿no? hasta el excremento como bien lo mencionan ahí en el documental y yo creo que también hay que poner como pues en tela de juicio que si nosotros fuéramos vacas o sea realmente no sé si nos gustaría porque o sea aquí en el documental sí como que se sataniza mucho nos estamos o las vacas están haciendo mal a los gases de efecto invernadero pero pues también nosotros ahora sí nos ponemos del otro lado entonces sí yo creo y coincido con ustedes en que el documental pues tiene cosas buenas cosas que te hacen así como que abrir los ojos y a lo mejor sí en lugar de comer carne siete veces a la semana pues a lo mejor lo reduces porque coincido con Pame a lo mejor ya estamos como que acostumbrados a eso coincido contigo César en que pues o sea hoy en día no sabemos si lo podemos hacer pero pues yo creo que hay que poner todos tenemos que poner de nuestra parte ¿no? o sea y realmente si nosotros nos ponemos si yo pensara como vaquita pues yo diría pues no sé ustedes también dejen de comer tanta carne ¿no? no sé ¿qué piensen ustedes? pero bueno no me digan no me contesten porque tenemos que ir a un corte regresando seguimos platicando no se vayan regresamos bueno pues estamos regresando a su programa generación de valor una suma de acciones que cambia en el mundo el día de hoy estamos platicando con César Arellano y Pamela Miranda y estamos platicando sobre el documental Cousper Aisy ojalá lo puedan ver para que también nos digan qué es lo que piensan ustedes y pues bueno antes de irnos al corte les estaba yo diciendo sobre si nos ponemos del lado de ser vaquitas ¿no? ustedes qué piensan qué creen que piensen las vacas porque pues digo ya nosotros aquí vimos que y ustedes lo acaban de comentar en el segmento pasado que si así fuéramos patos o fuéramos conejos o fuéramos lo que fuera pues también hay que ponernos ¿no? de esa parte entonces yo les pregunto qué reflexión les deja esta información que vimos en el documental ¿qué pueden decirme? pues mira Lore yo creo que un poco de lo que estabas diciendo ¿no? pensar como vaquita también me impactó mucho una o las cifras que muestran ahí sobre y me lo preguntaba yo al inicio del documental y luego me lo respondieron cuando siguió avanzando ¿cuánto tiempo las vacas están en el matadero? o sea y decía como si las alimentan con granos tardan 15 meses en estar listos o sea 15 meses realmente es una vida muy corta y luego si las alimentan con solo pasto son 23 meses también es una vida muy corta o sea y luego pobres las separan de sus terneros porque los terneros los alimentan diferente y si no o sea los venden ¿no? y digo como ay pobre o sea no sé como pensar como vaquita pero la verdad es que sí me entristece mucho es una vida muy corta y además lo que tú dices o sea los vemos como lo que me pueden dar o sea no como un ser vivo ¿no? como es como me da leche me da carne me da esto pero pues ya 15 meses y vámonos al matadero o sea es algo triste pensarlo de esa forma ¿no? y pues realmente la reflexión que a mí me queda de ver este documental o sea es como que si queremos sobrevivir pues tenemos que repensar ¿no? nuestra relación con el entorno y reconocer que nosotros somos los que estamos causando obviamente todo el deterioro ¿no? o sea todas las actividades digo yo decía un ratito en cualquier industria en cualquier entorno pues deberíamos de ser responsables cada uno de lo que hacemos ¿no? esto pues sí te deja muchas preguntas abiertas ¿qué voy a hacer yo para poder contribuir a ese cambio? no lo sé todavía pero creo que ya te empiezas a pues empapar mucho de los temas ¿no? o sea replantearlo y si tú puedes permear también eso que piensas y debatirlo con tu familia con tus amigos ver cómo podemos ayudar al pues a todo el tema del cambio climático pues sería importante ¿no? o sea es como eso empezar a permear este tipo de para hacer conciencia ¿no? así es tú César yo creo que al final efectivamente el camino es tomar nuestra responsabilidad ¿no? o sea como seres humanos efectivamente sí creo que somos el centro de la creación ¿no? desde el punto de vista este religioso y demás que somos el centro de la creación sí creo que somos el centro de la creación pero como tal tenemos tenemos también la responsabilidad de cuidar el entorno ¿no? tenemos esta responsabilidad por dos razones una porque si no nos lo vamos a acabar y después de que se acabe el entorno nos acabamos nosotros o sea entonces viéndolo egoístamente nos conviene cuidar un entorno para la humanidad y creo que lo que toca es ser conscientes ¿no? y hacer lo que está en nuestras manos y ahí me voy otra vez un poco al ejemplo o al tema ¿no? el documental que nace o se hace a partir de o como lo produce te decía DiCaprio que es una gente que pues él podría seguir haciendo cine que venda en Hollywood ¿no? y ya está y puede ser suficiente y seguramente el Ana no le va a hacer falta y sin embargo a él le toca con sus recursos con su experiencia con su visión con su preocupación hacer contenido que es un poco bueno a otros niveles que es lo que me gusta hacer a mí hacer contenido que tenga un impacto y que abra ventanas para que la gente de entrada tomemos conciencia ¿no? o sea no nos quede ese gusanito no es que tengo un gusanito de que estamos impactando tomemos conciencia y a partir de tomar conciencia tomemos acciones ¿desde dónde? desde donde estamos sentados cada día ¿no? sí reduciendo agua al momento de pararme sí desconectando cuando pueda desconectar para que haya menos consumo de energía sí consumiendo sí desde mi profesión abriendo ventanas de comunicación que sensibilicen a la gente sí desde ¿no? cada cada quien desde donde estamos una un pequeño impacto primero para abrir conciencia y luego acciones concretas balanceadas llevándolas un poco al consumo responsable de que se habla mucho pero se sabe poco o sea el consumo responsable está muy de moda ¿no? hagamos un consumo responsable de todo de lo que comemos pero de los que consumimos en energía y tal pero no no se aterriza el cómo ¿no? no se aterriza en cosas concretas desde diferentes profesiones bueno una de las cosas que a mí me parece muy interesante de la Universidad de Nago que es eso que la parte de responsabilidad social se maneja transversal en las carreras buscando que cada quien desde donde está parado busque hacer un impacto real primero en su presencia en su mundo en su familia y luego en el entorno ¿no? y así si cada quien toma esa esa parte del mundo en sus manos podemos pensar en que a largo plazo de entrada se desacelere mayormente no creo que logremos revertirlo pero que la aceleración sea menor y entonces podamos pensar poco a poco en mejores alternativas de consumo de carne de agua de energía y de todo lo que estamos consumiendo porque al final somos unos depredadores eso es lo que somos ¿no? el peor somos nosotros así es César y pues ya anímate a hacer documentales como este ahora ya te vamos a llamar César DiCaprio te vi así apasionado diciendo DiCaprio hace este tipo de documentales ya anímate totalmente no la verdad es que coincido contigo somos totalmente depredadores y pues bueno fíjate que bueno hablando de responsabilidad social pues bueno justo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y pues considerando la triple línea base que nos comentaba Pame lo social económico y lo ambiental de la responsabilidad social pues el centro de resiliencia de Estocolmo recomienda una estructura para innovar en forma sostenible ¿no? y que aquí un poquito a lo que tú decías César pues bueno esta resiliencia de Estocolmo lo que nos dice es que los ODS que están ligados a la biosfera sean la base ¿no? los sociales en medio y los económicos pues digamos en la cima a lo que la resiliencia de Estocolmo o el centro de la resiliencia de Estocolmo está llamando una transición ecológica ¿no? misma pues que nos permite mejorar los ecosistemas para dar un sustento desde la tierra considerando la tierra considerando lo ambiental donde se pueda pues obviamente sostener lo social y nos permita tener economías crecientes y saludables pues obviamente en favor de las personas del planeta y de la prosperidad con la intención totalmente de lograr un mundo más inclusivo sostenible y pues bueno resiliente ¿no? entonces o sea yo creo que este tipo mi reflexión este tipo de documentos pues lo que nos hacen es hacer eso ¿no? darle un doble clic o sea realmente ahora yo cuando tenga una hamburguesa aquí en frente de mí pues la verdad es que si le das ese doble clic y pues vas a decir ahora sí le voy a hacer caso a mi nutróloga ¿no? vale la pena comerte eso pero bueno a mí me parece una cosa importante o sea más que sufrir la hamburguesa digamos es darle el valor de lo que ha costado para una hamburguesa real ¿no? o sea y decir oye bueno que todo lo que ha pasado este incluyendo la vaquita y el beceleto que se pararon ¿para qué esta hamburguesa está aquí? entonces tienen o cuando vayan a los buffet y realmente piensen o sea den un doble clic y decir realmente todo esto que me estoy sirviendo me lo voy a comer o sea todo lo que hay atrás para que estos alimentos el día de hoy estén aquí en mi plato y eso nos puede llevar a hacer eso como mucho más responsables de lo que está pasando de lo que estamos haciendo ¿no? porque comértelo así como así pues es fácil pero darle un sentido te digo más que sufrirlo de ay no es que chorro de vaquita o sea tiene un valor ¿no? un valor económico un valor pues eso de sacrificio y social para que esté ahí más que sufrirlo agradecerlo y consumirlo responsablemente ¿no? se trata de cerremos acabemos con las vacas porque igual si no hacen unas vaquitas se van a morir ya no a ver quién las consume para qué las queremos ¿no? la respuesta de César ¿ah vas a ser vegano? no 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 cuando armamos la carne asada oigan pues fíjense que en el programa tenemos dos secciones más una de enviar saludos y entonces pues les cedo los micrófonos para que envíen saludos a quien saludos perdón a quien ustedes quieran al final estamos en un programa de radio y pues bueno ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere empezar? bueno pues yo quiero mandarles saludos a mi papá que seguramente está escuchando este programa y a mi hermana Pati y a mi sobrina Sara ok ¿tú César? ¿sabes qué? yo creo que es un buen momento para saludar a la gente que escucha el programa de radio de entrada de la maestría ¿no? creo que mucha gente puede estar inquieta porque este tipo de programas de contenidos son importantes a mí me mueve mucho el hacer estos contenidos me parece que hay gente de la misma maestría gente asociada a la responsabilidad social que está escuchando y la gente que tiene esas cosquillitas pues que se anime ¿no? a estudiar a acabar la maestría como ahorita yo ando en estos temas a buscar más información porque vale la pena ¿no? entonces bueno primero que nada la gente que escucha de la maestría que los que estudiamos juntos y los que no por ahí nos hemos encontrado en el andar pues saludos a toda la gente que nos encontramos ojalá que sigan escuchando este programa de radio que seguramente les dejará muchos consejos, aprendizajes y conocimientos y bueno por supuesto como siempre creo que es bueno acercarse a la familia que nos ha escuchado a través del radio este seguramente muchos amigos por ahí de la facultad y de otras facultades que son colegas así es pues muchas gracias y pues bueno yo aprovecho para enviar saludos a la gente que nos ha que está conectada y que nos ha escrito el día de hoy les mandan muchos saludos felicitaciones por el programa y pues bueno saludos a Antonio Guerrero a Norma Piña a Sandra Lozano que fue quien nos envió la frase con la que terminaremos en el programa del día de hoy también nos manda saludos Ana Laura no me puso su apellido pero pues bueno nos está escuchando y Ana Laura saludos y a Berenice Oropesa y pues bueno la siguiente sección se llama Cuéntanos Cuéntanos y para ello voy a necesitar que me regalen dos números del 1 al 6 si quieres César tú dime un número y Pame tú dime un número ¿Del 1 al 6? Del 1 al 6 Ah, ¿quieres un número? Ay, si no Ah, tú Pam ¿El 2? El 2 ¿Y César? Cuatro Cuatro Vamos a ver qué les depara el destino ¿Sale? Entonces Ujole con la suerte que tengo Sí, ¿verdad? Bueno les tocó un combo de dos preguntas y dice la primera ¿Qué te gustaría haber inventado? Y el número 2 dice ¿Cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono celular? ¿Y por qué elegiste esa imagen? Esa nunca había salido A ver César ¿Qué te gustaría haber inventado? ¿Qué te gustaría haber inventado? Híjole ¿De lo que ya existe? Sí O algo que no existe que voy a inventar No, pues bueno aquí hacemos la patente A ver No, ¿sabes qué? Me trae un poquito todo el tema de lo que está pasando en las estaciones espaciales y demás o temas para el tema de los espacios virtuales que están generando Los mundos virtuales que están generando por ahí Los multiversos Son cosas bien interesantes de lo que estamos viviendo en el mundo real que se están vaciando a los multiversos por ahí y que habría que ver cómo se migran para que las generaciones que están viviendo ya puedan, por ejemplo, escuchar y entender un tema de responsabilidad social como lo que platicamos hoy en el documental desde un espacio muy natural para ellos que son los multiversos ahora Bueno, tú te viste muy visionario tú para mí No, yo quiero decir una tontería pero No, no es cierto Pues no, me quedé pensando Yo creo que me hubiera gustado inventar el teléfono O sea, ya no digo el smartphone ¿no? El teléfono O sea, creo que eso acerca a las personas No, pues yo creo que eso acerca a las personas ¿no? O sea, ya deja tú si las puedes ver o no simplemente escucharlas creo que es algo importante entonces me quedo con eso A mí me hubiera gustado este, haber inventado los lentes porque siento que los lentes le dan mayor calidad de vida a las personas y pues bueno uno diría ¿no? Ay, qué fácil te los pones pero realmente pues tiene su complejidad ¿no? El cuánto aumento necesitas que realmente necesitas que no te duela la cabeza que no te marees pero siento que es un artefacto que bueno yo no podría vivir sin él ¿no? Yo creo que tú también ¿verdad César? Sabes que creo que la parte de la mirada el ver y otra cosa que me lo he gustado de inventar ahorita que dijiste el tema de un dron o sea, me parece que el tema a mí de volar y de como de mirar desde arriba me parece espectacular me parece fantástico y que cualquier gente con ciertos recursos pueda acceder a algo así es maravilloso el dron me parece un gran invento Así es y es que deberían te ver a César DiCaprio cuando toma o cuando bueno, cuando hace Tomás aquí en la universidad y trae el aparatito del dron bueno, o sea ni nos habla nos desconoce así de hola César ¿cómo estás? No me hables ahorita o sea, estoy aquí con mi juguetito entonces sí, sí te creo que te hubiera gustado este descubrir el dron totalmente y la siguiente pregunta es ¿cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o celular? ¿y por qué elegiste esta imagen? ahora tú Pam, empezamos contigo híjole pues el fondo de pantalla que tengo es mi celular en mi computadora y demás en todo lo que te voy a poner es una foto de mi mamá y yo juntos ah, ok sí perfecto y bueno la elegí pues para recordarla siempre ¿no? ¿y tú César? ¿no sabes qué? justo hace ratito al programa me apareció una de estas actualizaciones en la pantalla del iPhone y vi unas pantallas que me gustaban mucho que era justamente como una vista de la una vista aérea de la tierra ¿no? pues muy de la tierra muy azul pero de noche entonces se veían como ciertas luces ese tipo de cosas otra vez creo que tienen que ver con este mirar desde otro lado con este con este planeta que queremos tanto y que nos preocupa entonces me gusta me gusta esa esa imagen que me llamó y le puse ahí para que se guardara por lo pronto para ahorita ok muy bien y tú pues yo en mi celular tengo una no se alcanzan a ver pero bueno tengo una margarita porque es mi flor favorita la margarita siento que es este una flor que parece como yo es este sencilla salvaje bonita ay si no y la otra la que tengo en mi en mi iWatch es justo lo que dice este César es un mundo porque me encanta ver este has de saber que uno de mis sueños reprimidos fue ser astronauta entonces este pues bueno me encantaría al igual que tú ser un dron a lo mejor y ver la tierra desde desde afuera o sea a lo mejor cuando se sean más baratos los viajes a la luna tal vez haga uno entonces pues bueno creo que César se quedó ahí un poco trabado a ver si si regresa con nosotros y pues bueno Pame estamos casi llegando al final de nuestro programa generación de valor algún comentario final que quieras hacer no pues yo creo que bueno me gustó mucho la dinámica que seguimos hoy yo creo que sería algo muy padre seguir comentando este tipo de documentales que tuvieras otros invitados porque creo que esto puede ser un tema que es más debatible entre nosotros no a lo mejor yo estoy muy interesada en estos temas pero suelo escuchar mucho lenguaje técnico y de repente como que me desanimo pero el simple hecho de que existan estos documentales y poderlo como hacerlo más pues didáctico de esa forma pues hace conciencia y yo creo que finalmente ese es parte del lema de tu programa de una suma de acciones que cambia en el mundo pues podría ser eso que tengamos esas acciones que desde nuestro entorno podamos contribuir a ese cambio así es me sumo a tus comentarios porque pues bueno realmente esto nos podría dar un crecimiento sostenible que tengamos una población mejor alimentada también pero también mejor informada y una obviamente pues esto nos va a llevar a una reducción drástica en el impacto del cambio climático no sé si ya César ya no se puede conectar se quedó un poco congelado en la imagen y ya lo perdimos pero pues bueno César te agradecemos y pues bueno estamos llegando al final de nuestro programa generación de valor una suma de acciones que cambian el mundo y pues agradecemos a Pamela Miranda a César Arellano nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Náhuac agradecemos al señor Mario en los controles a Rocío por la administración del programa y les dejo con esta frase de la película de El Curioso Caso de Benjamin Button que es una película que le gusta mucho a mi hermana Pamela y dice la frase todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida incluso las que dejamos ir o dejamos pasar entonces imagínense que padre esta reflexión porque pues al final del camino coincido con ellas todos al final del camino todo lo que hacemos todas nuestras decisiones pues marcan obviamente el transcurso de nuestra vida y pues bueno César nos estamos ya despidiendo de nuestro programa ya te había dado las gracias pero que padre que te volviste conectar estamos llegando al final acabo de decir la frase con la cual cierro el programa te lo voy a repetir porque la verdad es que me gustó mucho dice todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida incluso las que dejamos ir es correcto pues bueno muchísimas gracias César muchas gracias Pame Radio Escuchas cuídense mucho nos escuchamos el próximo jueves y pues bueno se despide su amiga Lorena Miranda Navarro cuídense mucho sean felices muy buenas tardes hasta pronto chao chau un abrazo chau chau